Saiful o Saipov actuó solo. Es la hipótesis con la que trabajan las autoridades de Nueva York, que se muestran convencidas de que el inmigrante uzbeco que el martes asesinó a ocho personas perpetró el atentado en solitario. Al tiempo que continúan las pesquisas para conocer su pasado y los contactos que pudo tener, Saipov amaneció hoy por primera vez en una celda de Nueva York tras ser dado de alta ayer por la herida de bala en el abdomen que sufrió cuando fue detenido. Hoy permanecían todavía hospitalizados seis de los doce heridos mientras en el lugar del ataque comienzan a aparecer ramos de flores y mensajes de pésame, también banderas argentinas por las cinco personas fallecidas de esa nacionalidad y cartulinas en inglés y español con palabras de condolencias, así como una bicicleta pintada en la franja divisoria del carril que se suele colocar en Nueva York cuando muere alguien mientras conduce una bicicleta. Las autoridades de la ciudad han redoblado la seguridad en la Gran Manzana y han empezado a colocar volardos de cemento para impedir el acceso de vehículos al carril para bicicletas en el que irrumpió el terrorista. La idea es que este sistema se extienda por otros muchos puntos de la ciudad para evitar ataques parecidos, especialmente en las áreas de mayor afluencia.